Hola, les habla Víctor Correa, estudiante de Medicina de la Universidad de Antioquia y congresista de la República. Quiero con este vídeo invitarlos al Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Salud que se desarrollará en la ciudad de Bucaramanga el 7, 8 y 9 de mayo. Es muy importante que nos vinculemos en un proceso activo de construcción para que podamos hacerle frente colectivamente a los problemas de nuestro sistema de salud. Cuando estudiamos una profesión relacionada con las áreas de la salud, nuestra principal motivación es buscar el bienestar de nuestros pacientes y con ellos el bienestar colectivo. Es por esto que tenemos que trascender de la mirada de la medicina y de la salud en su conjunto de meramente la atención en los centros asistenciales y en los consultorios. Tenemos que virar hacia la idea de llevar la salud a los territorios, salir a las calles, salir a los barrios, a los centros de trabajo, a las universidades, a las escuelas, a nuestros campos a construir salud. Y también movilizarnos para superar las enormes injusticias que ha configurado un sistema de salud genocida que viene matando a nuestra gente, que está haciendo que nuestros niños mueran de hambre, de enfermedad diarraica aguda, de infección respiratoria aguda, que ha llevado a que millones de colombianos mueran de enfermedades evitables. Solo podremos hacerle frente a esta realidad si nos unimos, si nos articulamos y trabajamos colectivamente. Por esto les reitero, los invito para que participen activamente del Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Salud este 7, 8 y 9 de mayo en la ciudad de Bucaramanga.